Luis, quiero que haga un análisis de lo que ha pasado en Europa, de este acuerdo, de este dinero que va a llegar a España, de esos 140.000 millones de euros que lo han presentado como algo excepcional. Por un lado, el gobierno de España lo ha puesto como un éxito sin precedentes y además están vendiéndonos más prácticamente de que no va a haber ningún tipo de contraprestación, de que no le han puesto ningún tipo de condiciones. En su opinión, este dinero está condicionado a una serie de reformas, ¿no? Bueno, yo empezaría por separar el trigo de la paja, ¿verdad? Porque siempre que ocurre algo que tiene carácter positivo, este gobierno tiende al marketing político y al presentarse como el salvador de aquellos que no tienen o que no recuerdan las cosas que se han dicho antes. Primero, por tanto, a mí este me parece que es un buen acuerdo para Europa y que es un buen acuerdo para España, incluso con la condicionalidad que tiene respecto de las ayudas que Europa está dispuesta a cedernos en un supuesto y a otro a darnos crédito, cumpliendo una serie de condiciones. Pero, como he dicho, eso que es bueno, si lo comparamos con lo que decían, pues, por ejemplo, la ministra Montero, que han puesto ustedes hace un momento, diciendo que no se aceptaría ningún tipo de condicionalidad, pero todavía más, el 21, el 20 de abril, creo recordar, el 20 de abril, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio una entrevista al periódico El País en el que señalaba, como muy bien dice hoy Arcadi Espada en el Mundo, España propone un gran fondo de deuda perpetua de la Unión Europea. Deuda perpetua. Dice, y decía, o añadía, el gobierno planteará en la cumbre del jueves transferencias de hasta 1,5 billones de euros. Es decir, el doble. Lo que el presidente del gobierno hizo trascender a la opinión pública española es que iba a defender un millón y medio de euros de deuda perpetua, es decir, a no devolver. Bien. Se hace la reunión, se obtiene un buen acuerdo, gracias fundamentalmente a la señora Merkel, que si los españoles recuerdan, suscribió con Macron un planteamiento de 500.000 millones de euros semanas antes de esta cumbre y la presidenta de la comisión, Úrsula de Reiden, planteó 750.000 millones de euros. En esas reuniones no estaba Pedro Sánchez, ni en la reunión de Macron con con Ángela Merkel, ni en la reunión de la Comisión Económica Europea. Por tanto, si alguien habría que aplaudir, no sería de forma preparada y como elemento de propaganda al presidente del gobierno, tendríamos que aplaudir fundamentalmente a Ángela Merkel, que por cierto, es de un partido conservador. Macron es de un partido de centro. Úrsula van der Leiden, es de un partido conservador. Es decir, que aquellos que han ayudado a que se consiguiera un acuerdo bueno para España, es fundamentalmente aquellos que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, denosta todos los días. Paradojas de la vida. Eso es lo que tienen que saber los españoles. Los españoles tienen que ser conscientes de que en Europa no hay, en esa reunión donde se han conseguido 750.000 millones de euros, ningún representante que tenga que ver con partidos como los de Podemos. No hay ningún representante de ningún partido comunista ni de ningún partido populista. Eso es lo que deben de saber. Gracias. Gracias.